Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan este miércoles de ajedrez UNAM. Estamos muy contentos, estamos de fiesta, felices por los excelentes resultados que acaban de obtener los seleccionados de ajedrez de la UNAM. Y pues bueno, la semana pasada se llevó a cabo la Universidad Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, y fueron varios seleccionados de ajedrez de la UNAM que, como ustedes saben, se fueron clasificando primero con todas las universidades de la Ciudad de México, después con la región, con universidades del Estado de México, Guerrero, y ¿qué otro estado? Estado de México, Guerrero y Morelos, finalmente llegaron a la Universidad Nacional, y en esta, Universidad Nacional 2022, pues bueno, ocuparon el primer lugar por equipos en la categoría femenil, y hoy está con nosotros Frida Santiago, miembro del equipo femenil de ajedrez que quedó en primer lugar en la Universidad Nacional. Hola Frida, ¿cómo estás? Hola Astrid, muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Oye, pues felices de que hayan quedado en primer lugar por equipos, ¿no? Femenil, ¿qué se siente estar en el equipo ganador de la Universidad Nacional? Me siento muy contenta, muy feliz, porque hice un esfuerzo muy grande por ir a Chihuahua, y jugar los últimos dos torneos, y me preparé mucho porque el rápido y el glitz no son mi fuerte, y sí me preocupaba que no fuéramos a ganar en el, por equipos, porque de otras universidades incluso hasta doble medalla se ganaron. Sí. Ajá. Entonces, bueno, tu contribución importantísima que llegaras, ¿no? A jugar los últimos dos, este, torneos, les platico un poquito, Frida es estudiante de la Facultad de Ciencias. Química. En Ciudad Universitaria, perdón, de Química, ya con tantos alumnos que tenemos de Ciencias, siempre son mayoría de la Facultad de Química. ¿Qué carrera estudias, Frida? Química. ¿Estudias Química? Así, tal cual. Sí. Este, bueno, tú no pudiste asistir al primer torneo, que es el ritmo clásico, ¿verdad? ¿Por qué no pudiste asistir a la Universidad Nacional Ritmo Clásico? Porque tuve que realizar un examen, se llama examen global de la experimental, es presencial completamente esa materia, se lleva una vez a la semana y ya era la última semana en la que entregan calificaciones ellos, esos maestros. Ok, entonces fíjense, hoy vamos a platicar con Frida sobre su trayectoria como ajedrecista y su trayectoria como estudiante, ¿no? Bueno, hemos hablado ya con otros seleccionados de ajedrez de la UNAM y, pues bueno, ser destacado como deportista y ser destacado como estudiante, pues no está nada fácil, ¿no? La carrera de Química no es nada sencillita, ¿verdad? Es una carrera bastante, bastante pesada. Y en este caso, pues Frida, todo un esfuerzo por clasificar a la etapa nacional y justo en la etapa nacional le ponen un examen departamental, ¿no? Entonces, pues bueno, no pudo asistir a la primera parte de la etapa, pero sí llegó a jugar los otros, son tres torneos en la Universidad Nacional y ella llegó a jugar a los dos segundos, ¿no? El primero no pudo y aún así tu contribución para el equipo hubiera sido importantísima, ¿no? En el primer torneo, igual hubieran arrasado con más distancia el primer lugar femenil, pero al final se logró, ¿no? El objetivo, contribuiste con tus compañeras, que además, pues les platico, ¿no? Las compañeras de Frida, durísimas, ¿no? Paulina Mejía, de la FESI Estacala, gana medalla de oro en uno de estos ritmos rápidos. Tere Ávila, de la Facultad de Ciencias, gana medalla de plata, ¿no? Y este, Citlaly, ¿cómo se apeló? Citlaly, igual que yo, Santiago. Citlaly, Citlaly, Santiago. Ella gana dos medallas de bronce. Sí. Entonces, bueno, las mujeres, durísimas, ¿no? Y en los varones, pues lo mismo, ¿verdad? Carlos Sandoval, de la Facultad de Ciencias, gana medalla de oro. Y Dante Sandoval, ahora fueron dos Sandovales y dos Santiago. Ya me he dicho. Dante Sandoval, medalla de bronce. Entonces, pues bueno, compartirles que por qué estamos de fiesta. Además del primer lugar femenil por equipos, segundo lugar varonil por equipos, pues dos medallas de oro, ¿no? Una de plata y tres de bronce. Entonces, bueno, ajedrez UNAM, pues una maravilla en este año 2022. Pero bueno, platiquemos ahora un poquito sobre ti, Frida. Frida, ¿desde qué edad empezaste a jugar ajedrez? Empecé a jugar el ajedrez recreativo desde que tengo siete años. Desde los siete años. Y me dediqué a las competencias como a los, así bien como a los quince años. Hasta los quince. De los quince a los quince no jugaste torneos. No, jugaba uno que otro selectivo, el estatal, pero ya no iba a los nacionales o no jugaba a las olimpiadas. Ah, ok. Hubiera sido interesante, ¿no? Que empezaras a jugar ahí, a fogearte, pero bueno, igual y no estabas tan bien, este, a lo mejor orientada, ¿no? Ajá, no. Por puro gusto. ¿Por qué empezaste a jugar ajedrez, Frida? Ah, porque mi mamá me contrató a un maestro ya internacional y, pues ya, a entrarle a las competencias. Sí. Ok. ¿A los siete años te contrató al profesor? No, ya como a los quince. Ah, ok. ¿Y a los siete cómo fue que empezaste? Pues yo jugaba en una casa de cultura que está aquí, de Azcapotzalco. Ajá. Empezaste a ir a la casa de cultura, te llamó la atención el ajedrez, ibas a jugar solamente, pues, por diversión. Sí, por gusto. Ajá. Y a los quince años entras con un profesor, que creo que ya sé quién es, pero bueno, cuéntanos quién es este maestro. Ah, pues, con Baltazar, Rafael Baltazar. Rafael Baltazar. Muy conocido, ¿verdad? Sí, sí, ya, ya, pues ya se retiró, o sea, ya, sí juega uno que otro torneo, pero no. Ya no tanto. Ok, pues un saludo a Rafael Baltazar, por si ves esta transmisión, maestro de toda la vida, de Frida, ¿no? Ya está retirado, pero bueno, desde los quince años hasta la fecha, ¿continúa todavía dándote clases? Sí, sí. Bueno, ahorita por la carrera ya no, ya no tan seguido. Sí, sí. Pero sí, mi formación, pues, es de... Oye, y cuando empiezas a tomar clases con Baltazar es cuando empiezas a participar ya en torneos competitivos, ¿no? Sí, él me, Ajá, me dijo, me orientó a qué torneos se juegan, este, cuáles sí, cuáles no. Totalmente diferente. ¿Cuáles son los primeros torneos así ya oficiales que jugaste? Pues, pues, empezaba ya a jugar los selectivos a panamericanos, empecé a jugar los norteamericanos, este, sí jugué un panamericano que se hizo aquí, y así, y por cuestiones así legales, pues yo no puedo salir, yo no podía salir del país, ¿no? Porque, pues, por lo de la visa y todo eso, lo del pasaporte, ¿no? Que tienen que estar presentes los dos padres, entonces, por esas cuestiones yo no podía salir. Y ya empecé a jugar torneos así, con los gringos, este, ya cumpliendo 18. A los 18 años empezaste a ir a Estados Unidos a jugar los norteamericanos. Y, este, sí, ya, y, pues, ya cuando, cuando entré a la preparatoria, me quedé en prepa 3 y ya ahí, este, decidí representar a la UNA. Ok, y desde la prepa eres universitaria, ¿no? Eres Puma. Sí, ya ahí empecé a jugar olimpiada, ajá. Creo que ya no se llama así, ¿verdad? Ahora no, campeonatos nacionales juveniles y con algo. De hecho, hoy, me parece, bueno, mañana empiezan, ¿no? Creo que sí. Están en Baja California Sur, y tú ya empezaste a jugar esos. Y, bueno, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus mejores resultados en competencias ya más oficiales? Pues, mi título. Mi título, la obtención de mi título, sí, ya, esa, para mí es la más importante. Sí, me costó mucho trabajo, sí. ¿Qué título es? El de Candidata Maestra FIDE. Candidata Maestra FIDE, para quienes saben, pues, bueno, no necesito explicación, pero habrá quienes no. FIDE es la Federación Internacional de Ajedrez, ECHEC en francés, por eso es FIDE, ¿no? Y, este, y eres candidata a maestra de la FIDE. Ajá. Ok. Y, ¿qué te iba a preguntar? ¿En qué torneo lograste este título? Ah, lo logré en el 2016, en un absoluto, ese selectivo para la Olimpiada Mundial. Ajá. Los primeros cinco, bueno, antes, ahorita ya no, ya cambiaron el formato, depende de la federación, del presidente de la federación, pero antes los primeros cinco lugares se seleccionaban en este torneo y, y cada dos años se van a la Olimpiada Mundial. Ok, ¿tú no clasificaste para la Olimpiada Mundial? No, no, pero hice los puntos, o sea, este torneo da puntos, por puntos, si obtienes tu título y, y ya. Lograste un buen puntaje, no clasificaste a la Olimpiada Mundial, pero sí lograste un gran puntaje para el título. Sí. Ajá. Ah, ok. Sí. Sí, sí, la mitad, no, cinco puntos, cinco puntos de nueve. Ah, ok, un torneo durísimo, ¿no? Con las mejores del país y. Sí. Y para seleccionar al equipo. Ok, ¿aspiras a formar parte del equipo olímpico mexicano? Pues, la verdad, mi meta ahorita, a corto plazo. Ajá. Es el título de, de maestra Fide. Sí. Pero se obtiene con, se obtiene con seis de nueve. Ah. Seis puntos de nueve, pero creo que con seis ya te andas colando para la Olimpiada. Ah, ok. Pues, bueno, ojalá lo logres. Oye, ¿y a qué eventos internacionales has asistido? Lo, todos los norteamericanos de, que se han hecho aquí en México. Ok. Y otros, uno que se hace en Charlotte. ¿En Charlotte? Bueno, ajá, en Estados Unidos, ahí últimamente se los ha jalado los, los, los norteamericanos, porque México, pues, no quiere ser sede. Creo que ya lo obligaron este año a ser sede. Ajá, tienes, tienes hasta los veinte años para jugar ese torneo. Son torneos, se llama torneo norteamericano. Ajá, bueno. Participa en Norteamérica, México, mucha gente no lo sabe, pero bueno, está en Norteamérica, políticamente, geopolíticamente, se localiza México, Estados Unidos y Canadá, como Norteamérica, ¿no? Y ya América Central y América del Sur. Pero bueno, como somos latinoamericanos, mucha gente piensa que, pues, ¿qué tenemos que ver nosotros? Pero bueno, México, juega México, Canadá y Estados Unidos. Estos tres países. Sí, y... ¿Está realizada en Canadá? No, ya no ha sido, últimamente no ha sido sede ahí. Ah. Se los ha jalado Estados Unidos. Sí, como dices que México y Estados Unidos, pues, me preguntaba yo, ¿y Canadá? Sí, Canadá sí juega, pero no lo ha hecho. Ah, ok. Perfecto. ¿Has jugado esos? ¿Qué otros? Se vean tus informaciones. El último que jugué este año fue el Iberoamericano, que se celebró aquí en México, en Los Pinos. Ah, ok. Muy bien. ¿Y algún centroamericano, panamericano? Pues, quiero jugar este año el centroamericano y del Caribe, femenino. Ese da títulos. Igual, seis de nueve hay que hacer, seis puntos de nueve, pero no ha querido nadie ser la sede. O sea, como que no ha querido nadie, nadie quiere ser sede. Es raro. Sí. Bueno, estamos saliendo de la pandemia. Apenas está, pues, reactivando, ¿no? Todos los torneos presenciales. Entonces, como tú sabes, este año, pues, se reincorporó la Universidad Nacional. El año pasado, ¿no? A finales se hizo y de una forma un tanto, pues, no como siempre, ¿no? Sí, no hicieron selectivo. Ajá. Entonces, bueno. La verdad es que el mundo del deporte, pues, se vio muy afectado con la pandemia y apenas, poco a poco, se está regresando a todas las actividades. Entonces, todavía ahorita en algunos países está alerta, ¿no? Porque está pegando otros brotes, etcétera. Entonces, pues, bueno. Todavía ha costado algo de trabajo. Oye, Frida. Y, pues, bueno. ¿Qué le puedes decir a las personas que nos están viendo? Yo creo que, pues, pueden estarnos viendo desde niños, ¿no? ¿Qué recomiendas para los niños? Tú que empezaste desde los siete años, ¿no? Y aunque hasta los quince empezaste a competir. Empecemos primero a los niños. ¿Qué, tu experiencia, qué les recomendarías a niños y niñas? Yo les recomiendo que, que si están ya en este mundo, no lo dejen, aunque sea no como competitivo el ajedrez, que sea como recreativo. Porque, créanme, a mí me ayudó muchísimo para organizarme ya en mi vida adulta. Y aparte, como que te envicia un poquito, ¿no? Todos pasamos por esa etapa en donde nos llega a apasionar tanto que luego no quieres ir a las fiestas o algo para los jóvenes. No quieres ir a, no quieres salir con tus amigos y así por andar en los torneos. Y es un escape, ahorita ya en mi vida adulta, es para mí un escape cuando llego a tener un problema o alguna superación que necesite afrontar. Me ayuda para pensar en otras cosas porque cuando estoy en un torneo, por ejemplo, pienso que ya pasó mucho tiempo, mucho tiempo después de que acaba el torneo. Y pienso mejor las cosas, la verdad. Te ayuda a poner distancia a los problemas, ¿no? Disfrutar el ajedrez y olvidarte del mundo. Es tu terapia. Sí, y créanme que regresas y ya tienes otra perspectiva. Y ya, tomas una solución mucho mejor que la que ibas a tomar en ese momento. Oye, pues qué buen consejo para los niños y los jóvenes, el ajedrez, ¿no? Te separa de todo. Desafortunadamente muchos se van al vicio. Todo el mundo tenemos problemas, ¿no? En todas las etapas de la vida. Y cómo lo resolvemos, pues el deporte, ¿no? Y el ajedrez para los que nos apasiona, ¿no? Te refugias ahí. Bueno, en mi caso sí. Ajá, te refugias, te distrae, ¿no? Activas la mente, etcétera, etcétera. Y después ya regresas a resolver los problemas, ¿no? Pues muy, muy buen consejo, Frida. Oye, y para este consejo pues aplica para niños y jóvenes. Qué bueno que dijiste que no todo es competitivo, ¿no? El deporte competitivo es muy interesante, ¿no? Es muy padre ganar, ¿no? Ganar medallas, ganar trofeos como el que acabas de ganar con tu equipo, ¿no? Pero, este, no todo es competencia. El disfrute recreativo que mencionas, ¿no? Que te sirva como terapia. Han estado otros compañeros tuyos y sí, nos dicen que, este, que durante la pandemia, pues el ajedrez funcionó maravillosamente para, ¿no? Para salvarlos mentalmente, ¿no? El aislamiento. Sí, 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 a mí me ayudó mucho en la pandemia. Sí, porque yo, yo sí fui de esas personas que se encerró más de un año hasta que me vacunara. O sea, para eso usé la visa, para ir a vacunar. Pero yo no salía para nada, o sea, el cabello me creció a la cintura. Y sí, no, 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 no salí para nada, o sea, sí. ¿Y si te bañabas? Ajá, sí, sí. Pero no salía, no salía. Te ayuda mucho para tus problemas, todo. Oye, y ahora cuéntanos un poquito cómo vives actualmente, ¿no? Como joven universitaria y seleccionada. O sea, ya platicamos un poquito cómo se te junta, ¿no? Un examen departamental con la Universidad Nacional. ¿Cómo vives todo esto? ¿Qué tan complicado o qué tan placentero es ser del equipo representativo de ajedrez de la UNAM y estar en una carrera, ¿no? Pues, importante, ¿no? Como la carrera de química. Difícil. Química, el problema que tiene es que mi carrera, o sea, de toda la facultad de química, es la que tiene seriación en todas las materias. Ajá. Ustedes pueden ver el plan de estudios y me entienden. El tronco común está seriado con todo y yo, si no paso X materia, no puedo meter tal. Y para competir en universidad es un requisito meter mínimo tres materias. Entonces, estoy obligada a pasar, también es requisito pasar más del cincuenta por ciento, ¿no? Sí. Entonces, mis materias en química, la mayoría son dobles. Y para historial académico solo cuenta como una, pero es doble. Y el problema es que si yo repruebo el laboratorio, aunque haya pasado la teoría, tengo que volver a cursar las dos. No se guarda calificación de nada. Ya. Entonces, la estrategia que yo hago es meter tres o cuatro materias, que serían ocho, y paso los laboratorios nada más. Ya las teorías me puedo ir a final, no hay problema. Trato de pasar una que otra teoría. Y las trato de meter de lunes a jueves, porque normalmente los regionales, los selectivos son viernes, sábado y domingo. Ajá. Ah, ok. Pues mira, qué interesante, ¿no? En algunas carreras no tienen este problema. Y como tú dices, son seriadas todas, ¿no? Entonces, pues bueno, no puedes irte brincando, pues a repetirlas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y como dices, son teórica y laboratorio, ¿no? Entonces, son el doble y tienes que pasar las dos. Bastante complicado. Sí, y en la pandemia no quise llevar laboratorios en línea. Entonces, metí mis optativas, metí un extraordinario para que me dieran chance de liberar las otras teorías. Y metí todas las teorías en la pandemia. Me atrasé, pero por el área donde yo quiero trabajar, que es aduanas o algo así, profeco, necesito el laboratorio. No, pues importantísimo. No me imagino laboratorio en línea. No, sí. ¿Y se dio? ¿Sí se daba? Sí, sí se daba. Y mucha gente, ajá, sí, mucha gente sí lo metió, pero no entienden, no entienden. Pues qué extraño, ¿no? Porque yo me imagino que tienes que estar en un laboratorio, ¿no? Forzosamente. No es teórico, ¿no? Es práctica esa materia. Ajá. Y metí cuántica y todo eso en línea. Ok. Oye, pues, ¿cuál partida nos vas a mostrar? Ya, yo creo que la gente ya te conoce un poco, ya vieron tu trayectoria. Y, pues, ahora quisiéramos meternos en materia de lleno. Una de las partidas que me gustó mucho para enseñarles cómo salvar la partida cuando llega a estar uno perdido, es una partida que tuve en el Iberoamericano que se celebró en febrero. Este febrero en el Centro Cultural Los Pinos, ¿verdad? Ajá. Ahí está el Centro de Alto Rendimiento de Ajedrez. Sí, jugué con un chico de El Salvador. Ajá. Me tocó jugar con él. Y yo, en este caso, tenía negras. Tú eres con piezas negras. Febrero del 2022, campeonato Iberoamericano contra El Salvador. A ver, veamos, ¿lo destrozaste? Sí. Bueno, ya el último, porque él como que tenía una posición superior. A ver, cuesta. Él inicia con E4. Yo le hago G6 para ver qué va a ser y ya me hace T4, alfil G7, caballos E3, normal todo, D6, porque no sé, no sé, ahí más o menos qué va a ser. Aquí ya como que me quiere preparar E3, no sé si va a ser una especie de sandwich. Entonces, ya juego normal activando mis piezas. Todo esto es teórico. Y ya, aquí se declara haciéndome sandwich. Ajá. Bueno, una especie de sandwich, porque con sandwich es C4. Y C6. Todo normal para enrocarse. Aquí sí yo, este, contra esta línea suelo atacar hacia el enroque largo, porque se enrocan en largo. Ajá. Él se desarrolla normal, yo me enroco. Aquí ya él me quiso atacar luego, luego. Yo ahí lo dejo. Juego, me desarrolla normal. Ajá. Me quiere atacar con todo. Entonces, este, yo tengo que abrir el centro de alguna u otra forma. Ajá. Me toma, tengo que tomar, estoy obligada. Se enroca, hasta acá todo es normal la línea. El problema es que su caballo de G1 no se ha desarrollado. Ok. Pero también tengo mi alfil. Ajá. Yo aquí juego la dama ahí para tratar de activarla. Y me juega a A3. Normalmente lo que me han hecho y lo que se juega es jugar rey B1 o caballo H3. El caballo aquí para, después de aquí ya se van acá. O me hacen el plan de F4. Ok. Jugué la torre a B1 para tratar de hacer B4, ¿no? Ajá. B4 y ya le trato de abrir en el enroque. Aquí él quiere cambiar las damas para que no le haga nada. Sí se la como, este, y ya, ya con esto, ya, ya no me puede matar tan fácilmente porque ya no hay damas. Y yo me sentí mejor por el, porque ya tengo, puedo jugar a A5 y sigue el latente B4. Ajá. Jugué el plan que ya tenía. Él aquí quiso romper, pero ahí lo dejé. Si se lo come, mi plan es jugar torre A8 y ya queda débil el peón de A3. Hasta ahorita jugó su caballo. Y ahí como que ya sentí que no tenía mucho, entonces el plan es, este, tratar de abrir, abrir en, en, en B4. Y su caballo queda, queda un poco débil, entonces él tendría que comer de caballo. Porque si toma de peón, queda colgando el caballo, entonces, este, si toma de caballo, este peón queda, queda muy mal. Queda ahí volando. Sí, y aquí ya empieza a pintar bien para ti, ¿no? Sí. Por eso juega rey B2, para defender todo. Jugué caballo B6 para tratar de activarlo porque sentí que no hacía nada. Y aparte, caballo B6, siento que tengo esta casilla de A4 y aparte de esta casilla. Pero su alfil de E2 siento que no juega. No juega mucho, entonces no me conviene mucho esta casilla. Yo lo considero, sería cosa de revisarlo bien en la máquina. El plan de él ahorita, pues, es abrir, es tomar con, aquí, para que ya tenga él toda esta columna. Yo no, este, no abro. Y yo quiero, yo quiero la otra columna, la de A. Él la abre. Y yo aquí estaba muy confiada en que dije, no, pues, el caballo, los dos caballos protegen esta casilla. Y aquí, pues, este, mi rey ya no está en octava. Me propone el cambio de torres. Yo, yo no quise cambiar torres. Mi plan aquí original fue, igual, tomar peón por, peón por, meter el caballo aquí. Y activar, tratar de activar este alfil porque no, sentí que no jugaba. Él toma, tomo. Y aquí él me juega esto. Yo pensé que me iba a hacer hack, todavía siento que tiene algo, pero, este, me hizo acá. O sea, esta idea es con, es el doble ataque, ¿no? Atacaron el caballo y el peón. Y yo aquí, sí me tardé mucho tiempo pensándolo. Algo que les aconsejo es que, este, sí, sí traten de pensar como en una trampa de si se comen. O sea, ya no, ya no traten de pensar en si van a salvar el peón o la pieza. O sea, traten de crear como una amenaza, una táctica. De tal manera que si se lo comen, ya pueden complicarle mucho la partida al rival. Entonces, yo traté de crear una amenaza de que si se come este peón, le puedo encerrar la torre. Primero di un hack, ¿por qué? Porque si se come, si se come el peón, aunque yo haya jugado rey acá, me está atacando el caballo y estoy perdiendo un tiempo. Entonces, de una vez, le doy hack. Él se quita, ¿no? Y ya aquí como que me está dejando esta casilla en algún momento, ¿no? Entonces, este caballo está como esclavizado. No es muy, no es un caballo muy activo, que digamos. Y aparte, le estoy quitando salida a la torre. Si se dan cuenta, o sea, si se come este peón, podría en algún momento dado encerrar su torre. No tendría mucha salida. Ajá. Y pues sí se lo comió, ¿no? Ajá. Entonces, yo tuve que encerrarle su torre. O sea, la torre, si se dan cuenta, no puede aquí porque se la como. Y aquí pues está. O sea, no puede irse a ningún lado de acá. Y no tiene muchas porque está el peón, está el caballo. Entonces, él tendría que darme la pieza. Bueno, la calidad me la tendría que dar. Y ya entramos a un final en donde son tres piezas menores contra dos caballos y la torre. El problema que yo tengo, y que ahí sí les digo, es que yo aquí jugué muy flojo en final y él con sus dos peones me andaba aventando y estuvieron a punto de coronar. O sea, sí me complicó bastante la partida. Es algo que también ustedes pueden hacer, cambiar su calidad a cambio de sus dos peones que queden libres y que estén ligados. Entonces, es algo muy peligroso en un final. Y aquí ganas calidad, pero a cambio de dos peones. Todavía hay mucha lucha, ¿no? Sí. Aquí él tiene que activar su caballo, no tiene de otra. Pero yo creo que lo mejor hubiera sido tratar de mover el rey, activarlo. Pero él quiso jugar su caballo ahí. Yo atacaba el caballo. Este, me da jaque. Este caballo, pues, está en el centro. Yo consideré que tendría que cambiarlo por algún caballo que no jugara. Casi nunca jugaba el caballo de F6, entonces lo quise cambiar. Igual, si ustedes ven piezas activas, cámbienlas, quítenlas. Y así. Ay, aquí me tomó y ya. Tres peones pasados. Así. Entonces, yo fui para tratar de quitarle su peón. Porque si me hace, si me hacen C4, tomo, ¿no? Entonces, no puede defenderlo tanto. Tiene que forzosamente mover su caballo para atacarme estos dos peones. Ajá. Y ya se lo daría a cambio de que ya me quite un peón. El problema es que aquí, fíjense, yo tengo un... Me está haciendo una celada él. ¿Por qué? Porque si yo me lo como, me da jaque. ¿Y a dónde va el rey? O sea, me tengo que quitar y me quita el caballo, o sea. ¿No te vas a E6? Sí, sí me podría ir a E6, pero el chiste es que podría perder el caballo. Ajá. Y el alfil está un poco más complicado para parar los peones. Ajá. Pero sí lo terminé haciendo, o sea, ¿no? Este... Me sacó de onda esa jugada. Yo había pensado en la otra variante de jaque. Cayo por jaque. Me tengo que ir acá. Y... Ya sea que me dé otro jaque. Acá. Me quito. O sea, por ejemplo, jaque. Me quito. Y que me vuelva a dar jaque. Me puedo quitar, me regreso, y me vuelvo a comer otro peón. Ok. También está esa variante. Sí, sí, sí. Pero me quiso jugar eso. Eso también. Este es para amarrar el alfil y tener un peón. Tratar de avanzarlo. Yo tuve que jugar caballo B6 para detener el peón. Yo he visto que en los libros dicen que con el caballo se paran los peones en el final. Ajá. Me dio jaque y ya la vio después. Y sí, tengo que... Bueno, yo consideré jugar a ella para comerme este peón. Me daban más miedo estos peones. Y este estaba solito, entonces yo creo que ya iba a caer en algún momento. Jugué el rey aquí. El plan que yo tenía aquí era este... Fíjense, su rey jamás se movió. Entonces, una opción que tienen es dejarlo solito que les avienten los peones. Y ustedes pueden matarlo todavía si tienen la torre y el rey. Matarlo en una red de mate. Ajá. Porque su rey no tiene defensa y como que... Nunca movió el peón de ese dos. Ajá. Entonces, puede uno encerrarlo. Él me estuvo jugando... A él le conviene claramente, ¿no? O sea, que le coma, avanza y como para el peón. O sea, se regresa en la alfa. Lo quise meter en una red. Y aquí él se equivoca muy feo. Ya estábamos con apuros de tiempo. Uno cuando entra en apuros de tiempo puede equivocarse muy feo. Ya. Y aquí ya le ganas otro peón y ya sin alfil. Ajá. Aquí la jugada clave es encerrarlo. Ok. Encerrarlo él... Tiene que hacer. Maten dos. Ajá. Le doy caque. Y ya lo mató. Oh. Oye, pues muy padre. Creo que bastante instructiva la partida. Me gustó mucho, ¿no? Como, pues bueno, cuando son enroques en distintos flancos, ¿no? Pues todo el mundo avienta todo. Pero tú llegaste mucho más rápido, ¿no? Tú empezaste a atacar más rápido el flanco de dama. Y después la trampita que le pusiste para atraparle la torre me pareció bastante ingeniosa, ¿no? Le se la atrapas por dos peones que te hizo sufrir un poco, ¿no? Y finalmente, pues bueno, le metes una red de mate. O sea, te combinaste bastantes ideas, ¿no? Sí. ¿Qué piensas? Sí, porque ahí tú, 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 me está atacando dos peones, dos, este, dos piezas. Entonces, pues, eh, digo, no, pues ya no puedo salvar el, el peón. Ajá. Entonces, primero le doy, le doy jaque, ¿no? Le doy jaque para tratar de cubrir estas dos. Y ya. Si le doy. Si le doy jaque. Si le doy jaque a la torre. Ajá. Su agresividad le salió, le salió al revés y le ganaste una calidad. Claro que no gratis, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustó de esta partida, Prima? El final, que, este, le, con el rey también tuve que maniobrar para, para, eh, darle mate. Sí. Fíjate que jugaste, dijiste que no jugaste también el final. Yo creo que lo jugaste muy, muy bien. Porque la parte que se les olvida a muchos, este, ajedrecistas, ¿no? Es, eh, hasta a principiantes, ¿no? ¿Cómo enseñas qué es un final? Una de las características principales, el rey se vuelve activo, ¿no? Entonces, ya en apertura y medio juego, el rey se esconde, no por cobarde, sino por sabio, ¿verdad? Y en el final, pues, mira tu rey hasta dónde llegó. O sea, tu rey de estar acá en, en G8, llegó hasta C3 y lo mataste, ¿no? Entonces, yo creo que jugaste excelentemente el final, más que defender peones, ¿no? Centralizaste a tu rey, ¿no? Dominaste el centro, dominaste todo el espacio, ajá. Y, pues, por eso lograste darle un mate espectacular, ¿no? Sí. Sí, y algo que les recomiendo es que siempre estudien táctica, siempre. Porque en cualquier momento de la partida, uno no sabe cuándo se va a poder usar. Yo, yo sentía que no iba a parar los peones, entonces, este, si activaba su caballo. Porque el caballo de H como que ya el último, el último ya se activó. Y, sí, mucha táctica para que se les ocurra, ¿no? Este tipo de planes de encerrar y así. Sí. Oye, pues, muchas felicidades por esta partida que ganaste en el Iberoamericano. Creo que sí mostró. Yo, lo que me gustó muchísimo es que mostraste muchísimos temas, ¿no? El dominio de muchos temas, empezando por la táctica, ¿no? Aquí para atrapar la torre, regalando un peón. Después por allá, regalando otros peones, pero siendo mucho más agresiva, ¿no? Centralizar al rey me encantó en el final. Y, pues, meternos en una red de mate, tú priorizando todo el tiempo el ataque, ¿no? Te preocupaban. En un momento tuviste tres peones pasados, ¿no? Tres peones libres, ¿no? Entonces, ¡ay! Y cuál fue la medida que tomaste, pues, irte al ataque. Entonces, ve que interesante, ¿no? Con tres peones libres, en vez de tratar de defenderte, dijiste, no, pues, yo me voy a atacar con todo. Y creo que eso fue lo que te dio la victoria. Porque al final de cuentas, tres peones contra una calidad, ¿no? Ay, la cosa estaba ahí medio complicada. Pero es una calidad y la agresividad del rey, tu caballo y tu torre, ¿no? Muy, muy agresivos. Sí. Y aprovechar que el otro no movió el peón de C. Ajá. Este peón. O sea, nunca lo moví. Claro. Pues, muy, muy bonita partida, Frida, de demostraste aquí todo lo que has aprendido. Y los consejos que estuviste dando, pues, espero que todos los que nos acompañan los sigan, ¿no? La táctica es a cualquier nivel, principiante, intermedio, avanzado, es estar resolviendo ejercicios de táctica, esto de manera permanente, ¿no? Y ya aparte estudiar las tres fases, ¿no? Es primordial. Aquí, pues, el final que lo jugaste súper bien, ¿no? Finales tácticos. Hay libros de todos, ¿sí? Se usan todos finales tácticos. Hay aperturas abiertas donde hay pura táctica. Sí, sí, y afortunadamente en la actualidad, pues, la cantidad de plataformas, incluso gratuitas con ejercicios, pues, es increíble, ¿no? Aquí vemos que tú estás utilizando Chess.com, la hemos recomendado mucho, también Lichess, ¿no? Ah, sí. Sí, y hay muchas más, ¿no? Entonces, bueno, por ejercicios de táctica, no se podrán quejar. Les recomiendo Lichess. Sí, está muy bien. Pues, si gustas ya dejar de compartir pantalla, Frida, ya para despedirnos. Y, pues, bueno, muchísimas gracias por compartirnos tu vida como ajedrecista, tu vida como deportista. Algo que quieras agregar para despedirnos, Frida. No, pues, otra vez, muchas gracias por la invitación y aquí estoy, sí, y un saludo, un saludo a todos los que nos andan viendo. Ok, pues, muchas gracias. Y gracias por el apoyo que nos dieron a todo el equipo. Pues, bueno, un gustazo, felicidades. Ella es Frida Santiago, estudiante de la Facultad de Química, parte del equipo representativo de ajedrez de la UNAM, campeona, primer lugar, equipo femenil por equipos, Universidad Nacional 2022. Muchísimas gracias, Frida. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao.